Música 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 Si los padrinos tuvieran Las indulgencias llegarán Llevar al mismo a la vida Por suerte de almas Llevar al mismo a la vida Música 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 En el cajón de mi cama, tengo un ají de afilada, para cortarte la lenta. En el cajón de mi cama, tengo un ají de afilada, para cortarte la lenta. En el cajón de mi cama, tengo un ají de afilada, para cortarte la lenta.